El informe relativo a las gestiones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que Argentina y Nicaragua respondieron no tener objeción alguna para la celebración de las elecciones dominicanas en sus territorios. Igual postura mantienen las autoridades de los Estados Unidos, aunque recomiendan no con carácter obligatorio la incorporación de procedimientos de votación remota. Bélgica comunicó la necesidad de que se tomen medidas sanitarias previo y durante el proceso electoral para evitar posibles contagios del coronavirus. La Junta Central Electoral debe hacer todo el esfuerzo para que los dominicanos en el exterior puedan votar, que no sea por falta de diligencia. La fuerza del pueblo reitera la imperiosa necesidad de hacer todas las diligencias posibles para lograr que cerca de 600.000 dominicanos en el exterior puedan escoger sus representantes. Las elecciones sin la participación de los electores del exterior son inválidas. Ante el estado de sección que vive Chile, recomendó a las autoridades dominicanas buscar alternativas que garanticen ese derecho a la esfora dominicana en esa nación. En tanto que España y Ecuador respondieron no tener certeza de que al 5 de julio hayan condiciones satisfactorias para autorizar ese tipo de actividad. Los obstáculos que no pudieran ser vencidos, materialmente vencidos no habrían sido, pero no porque la institución no haga todo lo que tenga que hacer para que esto se haga. El informe de Cancillería señala que entre los países que restan por responder se cuentan Australia, Canadá, Italia, Holanda, Suiza, Curacao, San Martín y Antigua, también Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela y Puerto Rico. La oposición dominicana ha sido reiterativa en la necesidad de que la Junta Central Electoral garantice la participación de la comunidad dominicana en el exterior. Gracias. Gracias.